Vamos, Mora Pérez, unirse. Carlos, muy buenas. Buen tema, sí. Estamos... Ahora sí. No lo creo. ¿Ya estás aquí? ¡Dios! Sí. Es que, a ver, tiene toda una explicación. Me he ido a hacer un poquito de ejercicio y la música y eso se ha fundido toda la batería del móvil, tío. Para variar. ¡Joder! ¿Qué tal? Eres un crack. Sí, sí. Eres un crack. Bueno, Marcos, estamos hablando. Saludos a todos. Primero, ¿te has visto el vídeo que te he mandado? No. Entonces sabes perfectamente de qué va el debate de hoy. ¿Lo tienes que ver? Sí. A ver, te estaba escuchando ahora un poquito, la verdad. Pero, bueno, sí, más o menos, sí. Sé de qué va. Vamos a centrar un poquito la conversación. A ver, hay una parte importante que, cuando hablamos de salud, está ya científicamente comprobado. Muy buenas, David, muy buenas, María Ángeles. Está perfecta, está ya científicamente comprobado que el 80% de nuestra salud depende de nuestra alimentación, depende de lo que comemos. El 80% de nuestra salud. Y a mí hace un año, año y medio, más o menos, me surgió, me surgió, pues bueno, una gran inquietud. Porque si el 80% de nuestra salud depende, depende, o sea, el 80% de nuestra salud depende de lo que comemos, ¿vale? ¿Qué punto de responsabilidad tenemos las personas que cocinamos para otros a la hora de, bueno, de ser responsables de la salud de esas personas? Esto surgió por la pandemia, ¿no? Porque en la pandemia empecé a ver que Instagram se llenaba de pasteles, de tartas, de magdalenas, de bizcochos, de dulces, muchísimos dulces. Y me di cuenta que dije, ostras, o sea... Hola, Mauri. ¿Estás dando cuenta o siendo conscientes de que todo esto que estamos proponiendo y comiendo y compartiendo y divulgando realmente es algo que es bastante, bastante perjudicial para la salud? Luego hay gente, que es un tema que ahora luego hablaremos, que te dirá, ya, hombre, pero un bizcocho casero no es lo mismo que un bizcocho industrial. Bueno, no es lo mismo, pero engorda igual, lleva la misma grasa, lleva los mismos hidratos de carbono y los mismos azúcares. Y es igual de poco saludable que un bizcocho industrial, ¿vale? A grandes rasgos la diferencia va a ser poca. Entonces, primero me salió, me vino por ahí, dije, ostras, tío, toda la gente que está ahora cocinando en casa, cocinando con los hijos, ¿cómo hace esto? Y luego me vino la parte de, ostras, y qué responsabilidad tenemos los cocineros que estamos cocinando en restaurantes, los profesores de cocina, los formadores sobre este tema, ¿no? Porque si el 80% de la salud de la gente depende de lo que comen, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros cuando cocinamos cosas que sabemos, porque las cocinamos y lo sabemos, que no son sanas? ¿Contesta? Venga, dale caña. Vale, vamos a empezar. Yo creo que como todo en la vida es un pequeño equilibrio, que cualquier desequilibrio nos lleva a la exageración, ¿vale? Entonces, por una parte tenemos el 100% de la responsabilidad como cocineros de lo que damos, ¿vale? De lo que damos de comer, pero luego tenemos la capacidad de elegir. El problema viene cuando esa elección viene hecha en base a una mentira o un engaño, creo yo, ¿no? Al final, más que el consumo de platos o comida basura, que llamábamos fast food, yo creo que más que el consumo y la creación de esos platos es la elección de comer esos platos, ¿no? Sabiendo lo que tienen. Y yo creo que al final es elección del cliente. Y por ahí tenemos que pasar por la educación, David. Y sobre todo, pues, imagínate hacer estos directos, hacer vídeos, hacer mil historias, gobiernos, ayuntamientos, y, bueno, mucha lectura, ¿no? Y que la gente sepa la realidad e investigación. Pero yo creo que, básicamente, la culpa la tienen tanto los cocineros como tanto los consumidores. Si eres un cocinero que da mierda y la gente lo sabe y elige eso, pues, al final, no hay ningún problema porque es quid pro quo, ¿no? Ganan ambos porque ambos quieren lo mismo. Pero si eres un cocinero que cocina mierda pero vendes calidad, pues, al final tienes el problema de que, joder, estás dando comida que no es sana a tus clientes. Entonces, yo creo que es más un equilibrio y una elección que, si evitamos mentiras, se puede encontrar más o menos un punto intermedio. ¿Tú te imaginas, Marcos, una carta de restaurante en la que fuese obligatorio, al igual que se pone gluten free, a la que se pone vegan, que se pone tal, que se pusiese, no es sano? Eh, me lo imagino. La celeridad es la clave. La acredibilidad, perdona, la acredibilidad. ¿Te imaginas una carta en la que pusiese? Porque nosotros diseñamos hamburguesas. Sabemos que no son sanas. No. Diseñamos ciertos tratos... A ver, tampoco podemos, no podemos dar todo el mundo comida sana, comida orgánica, comida sin pesticidas, porque entonces no comería a nadie y ese es el punto. Es como, ¿tú te acuerdas lo que dijo el de... ¿cómo se llama? El técnico este de los alimentos, el técnico de... Ángel Barrachina. Ángel Barrachina. Ángel decía que sin pistifactorías en un futuro no habría... o sea, no podría llegar el pescado a alimentar a toda la población, ¿no? O toda la población que por lo menos quiere consumir pescado. Pues yo creo que con esto es lo mismo. O sea, al final todos consumimos un mismo tipo de productos, una tipología de productos, pues no existiría para todo el mundo. La pregunta. ¿Te imaginas una carta de restaurante en un futuro? Muy buenas, Félix. Mónica, muy buenas. Adri. ¿Te imaginas una carta de restaurante en la que pusiese... Igual que pone vegan, igual que pone sin gluten, igual que pone con tal, que pusiese poco saludable? Hombre, estaría bien. Estaría bien. No pasa nada. Porque que la gente tenga la información de, oye, me voy a comer, yo qué sé, una costilla de cerdo con una salsa teriyaki, medio kilo de tal, medio cual, no sé qué, no sé cuántos. Y este plato tiene 1.200 calorías, de las cuales grasas son tantas, de las cuales azúcares son tantos, de las cuales tal, que tú te imaginas. Entonces tú ya con libertad absoluta tú eliges y dices, tío, yo quiero comerme una hamburguesa y colocarme mis 1.200 calorías en mi organismo porque tal. Porque al final, es lo que te digo, a mí me ocurre mucho y me pasa mucho cuando desarrollo cosas, ¿no? Y desarrollo platos, desarrollo conceptos, que es el tema de que, hostia, al final es que yo creo que sí que tenemos una responsabilidad. Y el José. A la hora de dar de comer. Sí, mira, por aquí... Un ama de casa... Por aquí... Entonces creo que... David, dime. No, no, que iba a leer comentarios. Por aquí, que pensaba que habías terminado, perdona por cortarte, ¿eh? Por aquí, mi terreno en Algae dice, la comida del futuro se basa en ingredientes producidos de forma sostenible. Hay que también ver qué es sostenible, ¿vale? Porque a veces lo sostenible, digamos que es antiproductivo para el medio ambiente. Y nada, dice María Ángeles que a mí me encantaría. Y es que creo que sería tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque al final, o sea, creo que es una parte que se ha olvidado o nos hemos olvidado mucho desde la restauración. Ya lo digo en casa, porque en casa... A ver, yo creo que inconscientemente en casa hacemos lo que hemos visto, lo que nos han enseñado, lo que está de moda, lo que consideramos que está bien o no. Eso es lo que hacemos en casa y no pasa nada. Tenemos la responsabilidad de a las personas que alimentamos en casa intentar alimentarlas de la forma más sana posible. El ejemplo de que no tenemos ni puta idea de cómo se hace eso ha sido la pandemia, ¿vale? Y el confinamiento. Porque las redes sociales estaban inundadas de lo que estaban inundadas, ¿vale? Y no había otra forma. Y recetas para niños, recetas para hacer con los niños en casa. Recetas fáciles para hacer rápido, ¿no? Pues todo lo que había era lo que había. Y tú decías, guay, guay, guay. No pasa nada. Luego, desde los restaurantes, yo creo que sí que hay cada vez más restaurantes que están intentando encontrar un equilibrio. Tenemos que diferenciar muy bien entre productos de calidad. Que antes he hecho un comentario que me parece interesante. Productos de calidad y que sea sano. Porque una cosa es hacer, como digo, la engañifa. Te vendo una calidad independientemente de la comida que cocine. Y luego te coloco otra porque pienso que no te vas a enterar. Que eso, bueno, al final literalmente es una estafa. Lo que pasa es que no está tipificado como tal. No, no está tipificado porque aquí en España eso es como normal. Es normal. Y otra cosa es que incluso cocinando con productos de calidad, el plato puede ser no ser sano. O sea, el ejemplo para mí más claro podría ser, lo comentábamos, estaba comentando antes, o sea, tú coges y haces un bizcocho, estaba hablándolo antes, haces un bizcocho con harina ecológica, con azúcar panela, con huevos ecológicos, con tal, con mantequilla ecológica. O sea, de vacas criadas en praderas sobre nubes de algodón, ¿vale? Al final ese bizcocho tiene un contenido en grasa, un contenido en azúcar, un contenido en hidrato de carbono que lo hace no saludable. No pasa nada. Por mucho que esté cocinado con todo lo que tú quieras. Sí, pero a ver... Dime, 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 contesta y ahora leemos el comentario. Vale, que te voy a poner un ejemplo un poco a lo mejor exagerado y feo, ¿no? Es como el tabaco. El tabaco hace 10 años, 20 años, bueno, no sé, no sé qué época, serían los 80 o así, que yo ni estaba planeado. Y en esa época había médicos que recomendaban fumar porque era sano, ¿sabes? Entonces, yo creo que también el desconocimiento de algo, ¿no?, te aboca a repetirlo. Y el tabaco, al final, se ha sacado de informes, obviamente da cáncer, no es nada bueno y ya se ha puesto, se ha legislado sobre ello, ¿no? Y se ha puesto en las cajetillas fumar mata, foto de un cadáver y pulmones negros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de todo ese conocimiento y todo lo que hay alrededor del tabaco, la gente sigue consumiendo tabaco. Correcto. Pues ya está, o sea, es una oferta que hay respecto a una demanda de la población. Y da igual, y si lo prohibieran los estados, mañana habría tabaco de contrabando. Da igual como otras drogas. Ahí estoy de acuerdo plenamente, pero en gastronomía, en alimentación y en cocina, no tienes que informar de que el plato que te estás comiendo no es saludable. Ya. Porque hay lobbies, intereses económicos gigantescos por detrás. Tú imagínate que McDonald's tuviese que poner en sus Big Macs, comerte un Big Macs, provoca obesidad, problemas cardiovasculares y te puede conducir a la muerte. Ya, pero que no es saludable, David, porque es que poner saludable en una balanza, saludable es a lo mejor comerte, por ejemplo, una Beyond Meat, ¿vale? Que es una hamburguesa de estas veganas que han hecho, que están muy ricas, no es saludable. Cuando hablo de saludable, hablo de una dieta en la que haya legumbres, haya verdura, haya fruta, haya un consumo limitado de carnes, muy poquita carne roja, leche, puedes tomar, algo de huevos y pescado. Eso para mí es una dieta saludable. La grasa, al ser posible, aceite de oliva, ¿vale? Virgen extra. Y en eso, virgen extra. Y en una proporción adecuada, ¿vale? Dos, tres cucharaditas al día. Pero bueno, eso es lo que sería una dieta saludable. No lo definimos nosotros, lo definen todos los organismos internacionales. Vamos a leer los comentarios, de todas formas. También te digo, los organismos internacionales, al final, yo creo que legislan y regulan también según como vayan los lobbies y los mercados, ¿eh? Sí, eso también. Porque el Nutri-Score ese, pues da positivos a cosas que son una puta mierda, David. Entonces, no sé. También, yo no me fiaría de lo que digan los organismos internacionales, porque al final lo que quieren es llevar una línea de consumo. Que hoy es buena y dentro de diez años será mala, ¿sabes? Pero me fiaría del sentido común, ¿vale? Del sentido común y ya está, justo. Segundo, de cómo te sientes después de pegarte un atracón de ciertos alimentos. Cómo te sientes el cuerpo, cómo te sientes de movilidad, cómo te sientes cuando sales a andar, ¿vale? Fantástico, sería maravilloso. Y tercero, hay cosas que son innegables. O sea, si tú comes frutas, verduras, legumbres, cereales, sin procesar, algo de pescado, algo de huevos, algo de leche y algo de carne eventualmente, seguramente estarás físicamente muchísimo mejor que si todos los días comes productos procesados, ultracocinados, etc, 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 y calentando en el microondas. Pero, ahí lo dejamos. Luego ya entramos en si se legisla o no se legisla. ¿Por qué dicen? Pero los restaurantes lo intentan porque el público lo demanda. Las tendencias de consumo están en constante evolución. Sí, están en constante evolución. De hecho, de seis, ocho años a esta parte, todo el mundo de la cocina saludable, healthy y demás, se ha puesto muy, muy, muy de moda. Ahora, también es cierto que dentro de todo este mundo, pues hay de todo, sitios que lo hacen bien, sitios que lo hacen mal y sitios que lo hacen regular y que todo tiene un porqué. Pero yo creo que, más que los restaurantes, esto molaría. A ver si alguien se atreviese, tío, a ponerlo en su carta. A mí me molaría mucho, tío. Vamos a ver si conseguimos que en alguna de las cartas que hacemos lo pongan. Molaría, a ver, sería rompedor, pero ya tenemos que, nos tiene que tocar un cliente muy, muy como, muy loco como nosotros. Si no, no creo que... No, 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 la opción, tío, la opción de, oye, la opción esta, pues mira, esto tiene tal, 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 y esto, por el contenido en grasas, azúcares y tal, no es un plato sano. Que está rico, va a estarísimo. Tú eliges comértelo o no eliges comértelo. No, no, pero molaría que pusiera comer este plato mata, ¿sabes? Pero ¿sabes qué pasa? Que sería contraproducente porque la gente se lo pediría, ¿sabes? Tal cual. No tengo la menor duda de que pones este plato mata en una carta y la gente se lo va a comer, tío. La gente se lo pide, se lo pide a lo loco, sin ningún tipo de problema. ¿Tú crees, tú crees realmente que los cocineros podemos hacer algo por revertir esta situación? ¿Qué cocineros? Todos en general, la gente que cocina en restaurantes. En casa no voy a entrar, en casa cada uno es libre de cocinar lo que quiera. Sí que es cierto que al final cuando cocinas para tu familia tienes que ser consciente de lo que estás poniendo en el plato y de lo que le va a dar o no, de lo que le puede acarrear o no a las personas que lo comen a medio o corto plazo, o a medio o largo plazo, perdón. El problema de la alimentación es que a corto plazo no se nota, se suele notar a medio o largo plazo. Pero vamos a hablar de los cocineros de restaurantes. ¿Qué crees que podría hacer el cocinero de restaurante para intentar revertir esta situación? Es que, a ver, al final ya no es cosa del cocinero solo, es cosa también de los dueños de la marca del restaurante, del concepto que quieran llevar, etcétera, etcétera. Si tú quieres hacer hamburguesas, ¿puedes hacer hamburguesas sanas, David? No. No. Puedes hacer hamburguesas sanas y no sabrosas, a lo mejor no. Puedes hacer hamburguesas que al final no tengan o tengan el mínimo de lo que hablamos, de productos que… Procinan, calorías, carne, alternativas… Pero si quieres hacer una hamburguesa rica no puede ser sana. No, no. A ver, imagínate, haces una carne de algas, una carne vegana y haces hamburguesa de algas. Pero es que al final el pan que estás utilizando va a llevar hidratos de carbono, seguramente va a llevar grasa animal, va a llevar mantequilla… Alguna salsa le tienes que poner a la hamburguesa, que si no no es tan buena. Salsita, algún tipo de… Y al final cuando sumes tendrás una hamburguesa que tiene entre las 800 y las 1.200 calorías. Ya. Vale, y eso es una… Mira, por aquí están poniendo muchas cosas, ¿eh? Vamos a ver. A ver, lo primero, Félix ha dicho que si ahora el cocido de su abuela sería sano o no, ¿sabes? A ver, vamos con Félix. Venga, tú controla los comentarios. Vamos con Félix. ¿El cocido de su abuela sería sano o no? Bueno, pues depende de la cantidad de tocino, de la cantidad de oreja, de la cantidad de grasa, ¿no? De careta de cerdo y de manitas de cerdo que llevase. Sobre todo la cantidad de chorizo y de embutido, ¿vale? Realmente el cocido es una cosa súper interesante porque… Por aquí tenemos Félix, aquí, María Ángeles también está por aquí, ahora leeremos a María Ángeles también, que estaba antes que Félix. Entonces, el cocido de su bisabuela probablemente no llevase prácticamente nada de grasa, ¿vale? El de su bisabuela. Porque no tenían… En España no había mucha carne. Entonces, los cocidos solían llevar lo justito, lo justito de carne. La adicción máxima, o sea, cuando se eleva muchísimo la adicción de carne al cocido, es cuando empezamos a mejorar económicamente. Porque al final la carne es posición, es estatus, es posición social, es que en tu casa hay poderío, ¿no? Entonces se le empezó a meter mucha carne. Pero probablemente los cocidos que se hacían hace 60, 70, 80 años, ¿vale? Tenían muy poquita carne, tenían mucha verdura, mucha legumbre, ¿vale? Y la carne, algo de pollo, un poquito de ternera y algo de pollo te diría ternera de lejos y a lo mejor un poquito de cerdo. Pero realmente la adicción de grasas es lo que acaba haciendo que algunos platos que son tremendamente nutritivos dejen de ser tan saludables. Por ejemplo, las legumbres suelen tener de media 3 gramos de grasa por cada 100. Un plato de fava de asturiana con su tocino, con su chorizo, con su morcilla, ya tiene cerca de 50. Claro. Por poner un ejemplo. María Ángeles, que estaba encima, vamos a contestar. A ver, sucede que a menudo elegimos platos pensando que son sanos porque se describen bajo la apariencia de serlo. Por ejemplo, ensaladas con verduras y frutas. Pero tampoco sabemos de dónde vienen, ¿correcto? El tema de dónde vengan, aparte las salsas, muy bien. El tema de dónde vengan, súper interesante. Bueno, hay mil formas de producción. Si no pasa nada y teóricamente todo lo que podemos encontrar en una tienda, en un supermercado, en temas frutas y verduras, ha pasado unos controles sanitarios. ¿Vale? No vamos a entrar porque no es el debate sobre ecológico o convencional. Ese debate lo dejamos para el lunes que viene. Sobre ecológico o convencional. Bueno, el lunes que viene no. El lunes que viene una hora directa. Para cuando vuelva. En octubre. Y luego sí siempre, ¿vale? Porque tú dices, una ensalada, María Ángeles. Claro que sí. Yo cojo mi ensalada, le pongo queso, le pongo jamón york, que suele tener entre un 40 y un 50% de carne. ¿Vale? El resto de cosas no sabemos lo que son. O bueno, sí que lo sabemos, pero como que lo obviamos. Luego le ponemos una viragreta. Luego le añadimos una salsa hecha a base de mayonesa. Luego le ponemos un poquito de proteína. Al final tenemos una ensalada que ciertamente tiene un contenido de grasas, sobre todo, bastante, bastante, bastante alto. Entonces, hay que usar también ahí un poquito el sentido común. Por aquí, son diversos factores, como el consumismo, que en el tiempo cambia y que la gente busca lo más rápido. Pero sobre todo la cultura de la alimentación. Pero si va a parte chef, pero también información falsa. Sí, sobre todo, hay mucha información sobre todo, ya no sé si falsa o que realmente no terminamos de decir toda la verdad, ¿no? Ya digo que a mí me gustaría y yo creo que se podría hacer y la gente elegiría mucho más libremente. Mira, este plato no es saludable por el contenido en grasas y azúcares. Y tú llegas y dices, hostia, pero es que está tan rica esta hamburguesa que hoy me voy a permitir comérmela bajo mi cuenta y riesgo, ¿no? Como ocurre hoy en día con el tabaco. O sea, el tabaco y del alcohol te avisan por activa y por pasiva lo que provocan, ¿no? Más del tabaco que de alcohol, porque somos un país productor de alcohol. Eso también para otro debate, ¿vale? Pero sobre todo del tabaco, ¿vale? Entonces, bueno, aún así, el miedo que hay a que la gente deje de comer ciertos productos es irreal. Porque, como bien ha explicado Marcos, se ha demostrado con el tabaco que, aunque tú pongas toda la información delante de la... encima de la mesa, la gente va a seguir eligiendo libremente. Y la gente elige lo que quiere. Luego, por aquí dicen que la gente busca lo bueno, bonito y barato. Bien, sí. Sobre todo, sobre todo, bonito y barato. Yo, a día de hoy, creo que quitaría hasta lo de bueno de encima de la frase. Hoy en día la gente busca bonito y barato. Es un debate muy intenso sobre cuánto debe valer comer en un restaurante si se quieren pagar salarios dignos, si se quieren pagar tener horarios dignos, si se quiere consumir producto de calidad, ¿vale? Y el debate es bastante, bastante, bastante intenso y largo, ¿vale? Pero hoy en día es comer bonito y barato. Dime, Marcos, sigue. Una cosa, yo creo que ya lo de bueno, bonito y barato se ha quedado en un segundo plano y también va un poco, suene mal decirlo, pero de estratos sociales, ¿no? Y al final hay una parte de la población que le importa un huevo a lo mejor el precio de la comida. Otra parte sí que va buscando ciertas ofertas o esos productos más baratos a pesar de ser poco o nada saludables. Y luego ya hay gente que directamente no se puede permitir productos saludables directamente, ¿no? Pero yo ya creo que aparte de eso está mucho la influencia, la influencia mucho de redes sociales y de la moda. Porque antes, antes, por ejemplo, imagínate cuando la cocina francesa empezó a fluir por toda Europa, esa moda era una moda a lo mejor de 100 años o de 200 años. Porque desde que se creaba esa moda y ese estilo de cocina hasta que llegaba al resto de países, se iba asentando, asentando y asentando. Y a día de hoy, el día... O sea, el país o el momento que tenemos de consumismo, la gente, como tú dices, no elige libremente. Y es imposible elegir libremente lo que quiere o lo que no quiere. Porque de una forma u otra está influenciada por las modas o los hábitos de consumo que se quieren llevar en estos momentos. Porque sí que es cierto que, llámalo orden mundial, políticos, gobiernos, A, B o C, se quiere ahora empezar a que la población se empiece a alimentar de una forma que ellos deciden. Por A o por B, ¿no? Porque sí que es cierto que hay más deforestación, porque tanto animal, digamos, como el consumo de agua y de recursos es muy alto para consumir carne, etcétera, ¿no? Correcto. El nuevo orden mundial. Al final, esa línea de publicidad y de influencia, la gente no es libre de elegir. Y ahora mismo es lo que hay de moda. Y luego también, los lobbies contrarios quieren que se consuma aún mucho azúcar y por eso te puedes encontrar un Nutri-Score A, que es como máxima calidad en el Mercadona y en verdad lleva más azúcar que la Coca-Cola, ¿sabes? Y te ponen... Ah, es lo mejor que te puedes comer por la mañana estos cereales, chaval. Venga. Por allí dice Félix que su bisabuela tenía una granja de cerdos. Entonces, el cocido, Félix, no era sano. No era sano. Era... No, pero es lo que estaba diciendo ahora. Es lo de la época, ¿sabes? Su abuela seguramente se criaría en una guerra o en un ambiente posguerra, no tendría ni para hervir cinturones y luego tuvo cerdos y al final lo que tú has hablado siempre, la opulencia, la cantidad. Hostia, en época de bonanza todo el mundo gasta y come, 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 porque al final es como diferenciar tu estrato social. Y si tienes cerdos y te gusta comer pues te relimenta y si encima luego gastas muchas calorías está bien. Pero el problema es que en la sociedad actual no gastamos las calorías que consumimos ni de coña ni de lejos. Es una realidad. Por aquí lo de Félix está bien. Al final sí que es cierto que es interesante el debate y por aquí tenemos a... María Ángeles hablaba de los refrescos y el alcohol. Yo, aquí, entre el alcohol hablaremos en un debate aparte entero, ¿vale? El alcohol un debate entero aparte. De los refrescos yo sí que creo... Podía para mis amigos. Yo sí que creo que tenemos que hacer tenemos que hacer un... En la restauración sobre todo en la restauración sobre todo hay que hacer un análisis tremendo tremendo de lo que es y lo que supone el ofrecer y el vender refrescos. Que está muy claro y muy bien que luego te ponen las mesas de la terraza te ponen las sombrillas y demás. pero... Pero, ostras... Sería interesante pararnos a analizar qué estamos vendiendo y qué no. ¿Sabes? Porque... Porque yo... Porque creo que es muy interesante el tema de los refrescos por supuesto del alcohol. Siendo español país productor de alcohol haremos un debate entero y luego hablaremos... ¿La cerveza sana, David? La cerveza... La cerveza... Sí, claro, hombre. Sanísima. La cerveza es sanísima. La cerveza es súper sana. A ver, está demostrado científicamente y ya hace muchos años y se sabe y se sigue diciendo lo que pasa es que, bueno, como he dicho, vivimos en un país productor y ser un país productor hace que la legislación, bueno, no sea todo lo estricta, sea más laxa. ¿Vale? Pero... Y sea barato producir. Está demostrado científicamente que cualquier cantidad de alcohol, cualquiera, cualquiera es mala para el organismo y a mayor cantidad más posibilidades. Claro, tú has visto ahora es que nos están matando, es que nos están contaminando, es que nos están tal. Si tú quitas los cánceres provocados por el alcohol y los provocados por el tabaco, ¿Vale? Hostia, se nos caen muchos discursos. Sí, sí. No son decisiones voluntarias que toma cada uno. De hecho, yo tengo muchos amigos que, bueno, viven en su historia y, bueno, pues tienen bastantes peculiaridades en el sentido de es que tal, es que cual, es que no sé qué, es que nos están empezando a tal, nos están empezando a no sé qué, nos están empezando a tal, es que nos están, nos envenenan, no sé qué, no sé cuántos tal y están con la cerveza, con el calimochi y con el cigarrillo en la mano. Por aquí dicen, no, nada, ni de coña, lo siento, ni una ni media, nada, ni un cuarto, nada, lo siento, tío. No, no es verdad, no hay que tomar nada de alcohol al día. De hecho, si no tomas nada de alcohol, mejor. Lo siento. Pero bueno, David, a ver, también te digo, desde que existen los chamanes y las cuevas y nos metíamos en las cuevas, la gente se pillaba colocones con lo que fuera, entonces, estás intentando cambiar algo, algo que creo que en la mente del ser humano es prehistórico, es prehistórico y dentro de ese, de ese trocito de supervivencia que tenemos está el colocarse con algo y al final te lo digo en serio, o sea, yo creo que si al ser humano, o sea, ahora mismo a la humanidad le quitas la cerveza, el alcohol, las drogas, Dios, sería la catástrofe, tío. Sería catástrofe tremenda porque tenemos, vivimos en una sociedad sobre todo en el primer mundo, bueno, esto es para todo, a nivel planetario, mentira, borro lo del primer mundo, vivimos en una sociedad donde necesitamos sí o sí vivir anestesiados para no ser conscientes de lo que estamos viviendo porque no nos gusta lo que vivimos, como no nos gusta lo que vivimos, hay que vivir anestesiados, ¿no? Una sociedad en la que para poder decir algo o reunir el valor suficiente para decir algo tienes que consumir sustancias que inhiban, ¿vale? tu forma de ser, ¿no? Tienes que consumir sustancias que te den el valor, ¿vale? Pues bueno, eso ya es tema social, pero sí que es cierto, para mí dice María Ángeles que si podríamos dar alternativas a ver, yo mire una alternativa muy sencilla, por ejemplo, yo no tomo, no suelo tomar leche de vaca, no por nada, sino porque me gusta la de avena, pues mira, la leche de avena cuando la calientas, ¿vale? Ella misma por, por el cereal que es, se endulza, con lo cual, cuando se la echas al café no necesitas echarle nada, te da un toque dulce fantástico y pasa con las, con las bebidas, perdón por decir leche, con las bebidas de muchos cereales, por ejemplo, luego, bueno, endulzantes hay muchos, mitos y historias sobre los endulzantes hay muchísimos, no vamos a entrar en ellos, ¿vale? Todo lo que es, ahí me hace gracia, porque todo lo que es azúcar es azúcar, ¿vale? Nuestro cerebro no necesita azúcar para nada, es otro de los mitos, necesita glucosa y la glucosa la sacamos de cualquier lado. por aquí preguntan, ¿qué opináis del eritrotrol? No lo conozco, así que no tengo una opinión sobre él, pero me imagino que tenga algún tipo de endulzante que seguramente será sintético y seguramente tenga una función super eritritol, vale, eritritol, tampoco lo he usado, no lo conozco, el eritritol. Suena chungo, es que te cagas. Eritritol, el eritritol es bajo en calorías, dicen por aquí, me chiva por aquí. Ah, vale. ¿Vale? A mí, te digo a que me suena a mí, a crema anal. Eritritol, el eritritol me suena a supositorio, pero bueno, vamos a pararnos serios. Ah, mira, voy a buscarlo, voy a buscar el eritritol, sí, será algún endulzante en carbohidratos. No he podido evitarlo. Yo he empezado a usarlo hace poco, ¿el qué? ¿En serio, Alberto? El eritritol es un polialcohol empleado como sustituto de los sabores azucarados. Se ha probado en Estados Unidos como edulcorante, así como en algunas otras partes del mundo. Se produce de forma natural en frutas y alimentos fermentados. Vale, eso es como cuando te comes los madroños, los madroños seguramente generen eritritol. Sí, sí, sí. Hay gente que ha empezado a usarlo hace poco, pues bueno, puede ser una opción interesante, ¿vale? Pues una opción interesante que, bueno, se produce a partir de glucosa, pom, 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 una fermentación. Y lo curioso es que estamos hablando ahora del eritritol y estoy leyendo que fue descubierto en el año 1848. Qué bueno, qué guay. Para que veas tú el lobby del azúcar y el poder que tiene. Ha tenido 150 años escondido el eritritol. Bueno, poder tremendo. A lo mejor es malísimo la muerte y aún no lo sabemos que también puede ser posible. Y Alberto, eso que estás tomando el supositorio de ese edulcorante. Por ejemplo, aquí dice que no la glucosa en sangre, no provoca la caída de los dientes, esta es un 70% tan dulce como el azúcar, como la sacarosa, ¿vale? Y eso sí que es verdad, como todos los polialcoles, cuando se toman grandes cantidades te vas por las patas abajo. Claro. Mira, pone en boca si te la metes una cucharada es como si comieras petaceta. Tú mía. Por aquí comenta María Ángeles que los presos suelen dejar fermentar las frutas para tomar algo de alcohol. Muy bien, es una realidad. Es una realidad y alcohol es de frutas, ¿vale? Pues no lo he probado, pero mira... Yo lo que me estoy preguntando, David, es por qué se ha metido una cucharada de un edulcorante en la boca. Hombre, porque es pocinero y en el restaurante lo están usando para hacer para hacer dulces más sanos. A ver, hay que probar, ¿no?, la tolerancia del cuerpo. Lo que pasa es que la tolerancia a Alberto no vale porque mide dos metros por dos metros y, claro, y se puede tomar medio gote, ¿sabes? Pero bueno... Vale, pero no. Vamos a volver un poquito que creo que estamos estamos viéndonos un pelín. Vale, al tema de ¿tú qué crees o cuánta crees que es la responsabilidad? Mira, por aquí nos pide Alberto subir, vamos a subirlo. Venga, va. Vamos a ver cuál creéis que es la... Al final, vamos a volver un poquito la responsabilidad que tenemos que tenemos como cocineros que tenemos que usar. Muy buenas. María. Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué pelada te has pegado, amigo? Sí, sí, la crisis de los 40 que me he vuelto loco. Nos ha pillado el eritritol y nos hemos quedado loquísimos. Sí, yo he empezado a usarlo hace poco en el trabajo porque antes utilizábamos el azúcar de coco sobre todo para endulzantes de postres, utilizábamos el sirope de ágave y nos comentaron de la opción de eso de usar el eritritol. Entonces, la fábrica en la que trabajo bueno es de frutos secos y vende todo y ahora pues ha empezado a comerciarlo porque queremos, hacemos una, digamos, una línea sana de productos, todo crema de frutos secos y tal y entonces la fábrica está empezando a venderlo y como yo no lo conocía pues lo primero que hice fue probarlo, meter una cucharada y para adentro. Qué bueno, qué bueno. Claro, si no sabes cómo a qué sabe ni nada pues hay que probarlo. Entonces ya te digo, en boca es como el petacetas, te da esa sensación como de burbujitas. Es que bueno. Sí que es cierto que no es tan, no endulza tanto como el azúcar, es más, a mí me, digamos que es como al mismo, está al mismo nivel que el azúcar de coco, más o menos de poder endulzante. Qué bueno. Y por ejemplo, pues nosotros estamos haciendo para bizcochos grandes de tamaño gastronorm, estamos utilizando un kilo doscientos de liritritol para endulzarlo. Bastante. Y es bastante lo que la nutricionista de la empresa nos ha dicho, eso que bueno, que al ser más sano y que la verdad prácticamente tal y como entra sale, no te lo guardas ahí en grasa ni nada, entonces pues es interesante, yo te digo, yo he empezado a usarlo hace semana y media, más o menos. Otra de las cosas que a raíz de lo que has comentado otra de las cosas que muchas veces lo que nos pasa, lo que nos pasa nos ocurre que hablamos de no, voy a tomar sirope de ágave, estoy tomando azúcar de coco, estoy tomando panela, estoy tomando, al final son azúcar, estoy tomando miel, no, yo es que tomo miel. Hay un montón de estudios, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, al final, no, es que la miel tiene también minerales, tiene tal, sí, el azúcar integral, para que todas esas sustancias beneficiosas que tiene tanto la miel como los azúcares integrales tengan algún efecto en tu cuerpo, te está, más o menos calculado que te tienes que tomar entre, creo que son entre 1 y 3 kilos al día, ¿vale? Por lo cual te vas a morir, te vas a morir de diabetes. Sí, te va a pegar un bombazo en el cuerpo que vas a flipar. Hiperglucemia, hiperglucemia. Por eso que, y a veces no, al final todo eso son azúcares, yo creo que es interesante, lo que estaba comentando, es que a veces es súper interesante porque dices, hostia, voy a hacer un bizcocho, ¿vale? Voy a buscar alternativas y la alternativa comentábamos antes no es, ah no, pues voy a gastar azúcar ecológica, voy a gastar huevos ecológicos, voy a gastar mantequilla ecológica, voy a gastar harina ecológica ya, pero te estás comiendo lo mismo. no es que no has decidado ya, pero te estás metiendo una bomba de hidratos de carbono, grasas, azúcares, sal, que al final tiene un problema como antes. Antes decía Félix, no, es que cocido de mi abuela, sí, ¿cuántos días se comía cocido a la semana? Uno, uno, sí, sí, tenía suerte, si no, claro, lo que hemos trasladado al llegar a este punto es que todos los días se come cocido, todos los días se puede comer carne en cantidades importantes, todos los días comemos grasas en cantidades importantes y como bien decía Marcos, no, no hacemos nada, o sea, no gastamos, no gastamos energía, no vamos al campo a trabajar, no nos vamos a hacer, nuestros trabajos cada vez tienen menos, menos porcentaje de esfuerzo físico, con lo cual es inviable seguir alimentándonos de esta manera. Y una pregunta, ¿qué opinas tú de lo de poner en las cartas de los restaurantes que este plato no es sano? Marcos dice de poner que este plato mata, ¿vale? Pero yo creo que este plato no es sano. Resulta que, a ver, nosotros en el trabajo estoy de cocinero para el personal de la fábrica, entonces tenemos, como es una empresa alimentaria, tenemos un nutricionista, un laboratorio de I más D más I y todo, y entonces nosotros, por ejemplo, para nuestros platos tenemos el cartel que especifica, pues, esto es legumbre, esto es proteína, esto, por ejemplo, para los postres, digamos que tenemos tres semáforos, tenemos como tres luces de un semáforo. Entonces, en función de lo sano que sea el bizcocho o el postre o lo que sea, vamos cambiando para que la gente lo vea. A ver, al final es como todo, tú sabes si algo es sano o no es sano. O sea, no eres un niño pequeño de tres años que hay que explicártelo todo. No, no, está claro, está clarísimo. Entonces, yo en el trabajo lo hago, pues porque lo tengo que hacer, obviamente, pero, por ejemplo, en una carta de restaurante sí que puedo comprender que digas, bueno, pues tienes las opciones veganas, eso sí que lo puedo entender, pero ya esto es más sano, esto es menos sano porque le he metido nata vegetal, que al final la nata vegetal es una grasa, pues no hace falta explicarlo, ni tú sabes lo que es. No hace falta ser un cocinero para saber aquí los 30 kilos de grasaza que lleva algo o no. No lleva el plato o no le lleva. Claro. Sí, bueno, pero una cosa. Tienen que saber que lo pueden intuir. Yo no sé, yo creo que, ostras, eso molaría, vamos a ver si hablamos por ahí con gente y hacemos que estemos un poquito del tema. Por aquí dice Félix que la reflexión que hacía era que los platos tradicionales ya no los consideramos saludables. No, yo creo que sí, que platos tradicionales son la bomba de saludables, sobre todo todos los que están basados en legumbres y sobre todo todos los que están basados en legumbres antes de llegar a los años 80, porque a partir de los años 80 el aumento, al final, ahora mismo un cocido ya no lo hacía. ¿Vale? Un cocido, un puchero, muchos platos de legumbres acaban llevando más carne que verduras. Eso no ocurría antes de los 80. Antes de los 80 el cocido llevaban bien de patata, bien de zanahoria, bien de col, bien de... Es que si podías ponerle carne eras un privilegiado. Correcto, y si te caía un trocito de pollo, caía un tal, caía una carcasa, la gente de ustedes, qué rico, ¿no? Entonces, yo creo que no, yo creo que lo que sí que es cierto es que hemos transformado platos muy sanos por gusto y por, al final, por estatus y por posición social, ¿no? lo que hablamos que al final es la comida en platos menos saludables y sobre todo el hecho de que los consumimos de manera muy repetitiva. O sea, todos los días acabamos consumiendo mucha cantidad de carne, mucha cantidad de grasas, mucha cantidad de hidratos de carbón y no somos maratonianos que gastemos 15.000 calorías al día. Mirable. David, una cosa, de todas formas, yo creo que veo... Oye, Alberto, ¿tienes la mano puesta justo en el altavoz? Puede ser. A ver, que me ha pillado aquí que voy a ponerme a hacer la cena y tal y me he metido, he visto que estáis con el tema del azúcar y he dicho, ostras, voy a meter aquí cizaña un poco a ver qué pasa. Te dejamos ya porque además te voy a hacer una pregunta para ti ahora, ¿vale? Venga, Contextualizo un poquillo. Se me ha ido la cabeza que no vean. David, ¿qué estabas diciendo? Estaba hablando de los platos de verduras. ¿Vale? Fantasismo... Ya me acuerdo. Vale, que a ver... Lo que decimos de poner en las cartas lo de, por ejemplo, esto mata, ¿vale? Hay veces que incluso, Alberto, yo creo que también por una parte sí que es necesario, pero al final echa la ley echa la trampa la gente engañaría más todavía, pienso yo, ¿sabes, David? Sería menos honesta. Entonces, también hay ciertas grasas vegetales que, aunque sean grasas, si son grasas hidrolizadas, aunque sean más sanas, son una mierda. O sea, el aceite de oliva es malo. El aceite de oliva de origen extra es menos malo, pero porque es una grasa, pero no está hidrolizada, ¿no? O sea, no está recalentada y sin mezcada. Entonces, sí que sería un poco interesante a lo mejor indicarlo, ¿no? Siendo honesto siempre. Y ahora una pregunta que me va a dar Alberto, ¿vale? Imagínate tú, Alberto, tú te vas ahora a un asador, ¿vale? Que sé que no te gusta lo que me gusta. Y tienes un chuletón de un kilo bioecológico, tal, que aparte te va a costar 72 euros, ¿vale? El kilo y encima no tiene muy buena pinta, no tiene esa grasita meteada, el porcentaje de grasas es bajo y luego al lado tienes un chuletón que te pone que la vaca ha sido alimentada con no sé qué, tal, que esta vaca mata y te pone el cartel esta vaca mata pero tiene una pintada de que te vas a comer. A ver, esto al final es como todo, lo que quieres y lo que puedes. Efectivamente. O sea, al final es así, está claro, siempre quieres comerte lo mejor de lo mejor de lo mejor. Está claro que una, ese tipo de carne... Perdón, es que lo he bloqueado sin querer el móvil. Las manos grandes es lo que tiene. Está claro que una ternera que está por ahí alimentándose únicamente de todo lo que pilla por la montaña y todo va a estar increíble. El sabor que va a tener eso va a ser increíble pero al final tienes que ver si puedes permitírtelo vas a pillarte lo bueno si no pues chuletón del kilo a 15 euros. Vale, y ahí es donde está. Si tuviera dinero que me diera igual va a estar lo bueno. Claro, pero ahí es a donde quiero llegar y es lo que también me da cuenta. Al final, otra de las cosas que marca lo que comes y cómo comes y lo saludable que comes es la pasta y el poder social. Claro, por ejemplo, trabajando donde trabajaba antes con Montoro, Montoro me contó que él trabajó para unos multimillonarios durante unos años y al final esa gente o sea, esa gente no se comía nada que no fuera ultra sano. Era sabroso, era asesinado, tenían un chef esclavo para ellos o dos chefs esclavos para ellos pero se comían todos los sanos, ¿no? Al final también yo creo que porque dices hostia, tengo 83.000 millones de euros pues quiero vivir 100 años. Claro, lo que pasa es que también sí, tú puedes comer muy sano y tal pero escúchame y el placer que te da comerte algo con 40 toneladas de salsa pringarte toda la grasa chorreándote hay que disfrutar también o sea, al final tienes que disfrutar comiendo da igual sí, estará muy bueno pero a veces tienes que darte el capricho de decir hostia, esto está bueno o sea, me gusta, me apetece ¿sabes? el mancharte el comer con las manos de los guarro a veces se agradece ahí llega el punto de que cada uno dice bueno pues ¿qué porcentaje de mi dieta o de mi alimentación o de mi comida es ese? Y luego pues si decides decir hostia, pues yo ya que hoy voy a hacer este exceso pues sé que mañana voy a tener que dar ese extra a la hora de hacer el deporte para por lo menos conseguir conseguir mi sistema creo que bueno ha sido un debate chulo, interesante chicos dejamos a Alberto que tiene ya sí, que me voy a tocarte la cena y todo y estoy aquí media hora de plantón y mi mujer quiere entrar a la cocina y por no hacer ruido no entra dale un beso de mi parte de vuestra parte por estar aquí con nosotros y y vamos vamos a a terminar un poquito pues bueno dando esa parte de si la cocina es placer la cocina bueno la cocina y la alimentación la hemos transformado y convertido en placer creo que se ha transformado y convertido en placer para poder ponerle un precio un precio cada vez más 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 alto por aquí dice Félix que habéis estado muy intensitos sí intenso intenso de qué nos está definiendo la intensidad Félix estamos aprovechando este espacio para para soltarnos y disfrutar muchísimo la semana que viene no porque pero en volver en volver a tener conexión vamos a vamos a retomar el tema del del alcohol y de y de qué pasa con el alcohol tengo muy buenos amigos sommeliers muy buenos amigos bodegueros pero independientemente de eso creo que hay que ser realista también con con lo que con lo que se hace y con lo que y con sobre todo con lo que se dice creo que no es necesario y hay una frase súper interesante que me gustó mucho que es que al final cuando intentamos unir unir cosas que que no lo son a lo saludable a lo sano en vez de unirlas a lo hedonista al disfrute al gozo a si queremos al estatus a la posición social cometemos un gravísimo error y creo que con con el tema del vino al igual que con otros alimentos se nos ha ido mucho la pinza con la moda de lo saludable y los hemos querido meter con calzador en esa moda de lo sano en esa moda del tal y ahí entramos con el resveratrol entramos con mil cositas lo hemos querido meter con calzador y creo que ha sido ha sido un patinazo gordísimo gordísimo el el abril pero bueno todo todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y nosotros estamos aquí para también para contar lo que lo que nos apetezca no Marcos si a ver también te digo a lo mejor nos estamos equivocando con el tema del alcohol habrá que hablar con algún experto con alguno más con algún experto más habrá que hablar con muchos expertos más a ver a día de hoy va a ser complicado encontrar algún experto sobre todo en salud que te defienda que diga que pueda defender de alguna manera lo de la copa de vino del día pero podemos intentar buscarlo podemos tener al de la lejía podemos tener también 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 es verdad bueno dicho todo esto al final para resumir ¿qué grado de responsabilidad Marcos crees que tenemos los cocineros que trabajamos en restaurantes a la hora de dar de comer a la gente sabiendo que el 80% de la salud de las personas depende de lo que come pues 5 por 8 40 entonces un 40% venga muy bien y el 60% la elección pero sí que es cierto que si no tenemos la información la responsabilidad incide completamente en el que te da de comer si tú engañas eres 100% responsable de lo que le estás haciendo a tu cliente y si el cliente sabe que lo que se está pidiendo lógicamente tiene cierto grado de cosas malas pues entonces diría yo que un 40 o 45% es culpa del cocinero muy bien un 40% yo estoy contigo creo que lo que falta es información más que información creo que lo que hay es desinformación o muchísima información porque tú en cualquier en cualquier anuncio de hamburguesas que veas por las calles se ve más grande el tomate y la lechuga que la carne y casi el pan ¿vale? y me parece muy curioso y muy gracioso porque es súper interesante y sí que es cierto yo también estoy contigo yo creo que si das toda la información y la gente es libre de elegir tu responsabilidad puede llegar hasta un 30 o un 40 de decir bueno asumo que tengo parte de responsabilidad asumo que voy a dar estos platos porque me hacen ganar dinero y tengo un negocio y aviso a la gente que oye mira comer esto no es lo más saludable si te quieres dar un día un capricho dátelo pero creo que es importante avisarlo creo que sería súper honesto empezar a avisar a la gente de oye tú sabes que comer esto todos los días no te va a sentar bien correcto pues chico una horita que llevamos aquí me ha pasado volando si no fuera por el hambre que tengo por aquí dicen que para comer sano a casa al restaurante se va a disfrutar se puede disfrutar comiendo sano yo me he comido algunas cosas sanas y he flipado en colores he flipado en colores pero claro no no hay tanta variedad o sea no te vas a encontrar emulsiones sanas ni te vas a encontrar carne sana en gran cantidad ni obvio no no todos los productos pero sí que es cierto que se puede hacer ciertas comidas súper sanas y muy sabrosas y si no mira los multimillonarios los que tienen más de mil millones de euros se cuidan espectacular y comen muy bien no te lo pueden imaginar bueno chicos un benedero placer marcos muchas gracias como siempre mañana hablamos mañana hablamos y nos vemos que mañana toca mañana toca ir a la tele a grabar un poquito así que es verdad no me acuerdo el programa de la primera no sé qué de la tierra primera con la uva del vinalopo la televisión española sí televisión española tío no no televisión española televisión española chaval ya a nivel leyenda ya ya hemos subido eh tve por aquí dice alfredo que un día nos gustaría con la carne vegana venga alberto vamos con la carne vegana un día de estos vale bueno yo incito ya esto o sea carne vegana no es carne vamos a olvidarnos ya de carne vegana es como el leche de soja y leche de de animal vale la leche es de mamíferos y lo otro son bebidas de vegetales las cosas las cosas veganas que saben a carne vale vamos a hablar de cosas veganas que saben a carne venga un abrazo hasta luego vamos a continuar que este directo está súper chulo súper chulo si dice que por eso puso alberto dice que ha puesto las comillas claro claro obvio obvio nos vemos en el próximo directo en dos semanitas venga alfred un placer alfredo